de la COVID-19. Regresamos con más información, qué bien que continúe con nosotros en esta edición de NotiVoz. Una de las medidas que se ha tomado a nivel país para evitar la propagación y proliferación de la COVID-19 es la desinfección de lugares públicos y a esto se ha sumado una de las instituciones más importantes de nuestro país, como lo es el ejército de Nicaragua. Para conocer más sobre este tema nos acompañan a través de Skype el general de brigada Rogelio Enrique Flores Ortiz, jefe del Estado Mayor de Defensa Civil y teniente coronel Sergio Arturo Corrales, jefe de la Unidad Humanitaria y de Rescate, comandante William Ramírez Solorzano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias a ambos por su tiempo y compartirnos un poco acerca de cómo se desarrolla esta estrategia. Buenos días. Queremos iniciar diciendo esta campaña, el ejército de Nicaragua la inició desde el mes de marzo en los puestos fronterizos de nuestro país, comenzando por los puestos fronterizos más emblemáticos, como el Espino, Las Manos, el Gualsaule y Peña Blanca, extendiendo este esfuerzo hasta las ciudades, priorizando los lugares de mayor concentración masiva de personas, en los centros de salud, en los hospitales, en las calles, en los mercados, en los parqueos, en las paradas y en los puertos y aeropuertos de nuestro país. Aquí hemos hecho un esfuerzo en toda esta área con un total aproximado de más de 300 mil metros cuadrados, empleando 100 mil 200 efectivos militares, 140 medios de transporte y 170 medios y equipos especiales. Esto como parte del plan de empleo de tropas ante situaciones de desastre que mantiene de manera permanente nuestra institución y los planes particulares de apoyo a la población ante este tipo de situaciones y de manera particular ante esta pandemia. Como medida, hemos venido implementando para la protección de nuestros efectivos militares, ante este esfuerzo, la capacitación permanente del personal, el uso correcto de los equipos de individuales, el uso de desechos sólidos, además de eso, el conocimiento y el tipo de sustancia que estamos implementando para esto. Este esfuerzo lo hemos venido desarrollando de manera permanente y en coordinación con todas las instituciones públicas, instituciones privadas, pero además de esto, con las autoridades, con las autoridades locales a nivel de municipios, departamentos y localidades. ¿Qué tan importante ha sido esta jornada para el ejército de nuestro país? Bueno, muy buenos días. En esta compleja circunstancia es sumamente importante para el ejército de Nicaragua disponer la fuerza de medio necesario para contribuir de manera decidida a estos esfuerzos que está realizando el país para enfrentar y reducir los daños que puede ocasionar la preparación de esta pandemia, del coronavirus, con el alto sentido de solidaridad, firmeza y disciplina que siempre nos ha caracterizado como ejército de Nicaragua. General Flores, ¿alrededor de cuántos efectivos se han dispuesto para esta labor que se está realizando por parte del ejército? Bueno, actualmente, hasta ahora hemos venido más o menos empleando 1.200 efectivos militares. También, no solamente, es decir, la fuerza, sino que el equipamiento especial con que estas fuerzas han venido haciendo todo este esfuerzo y en esto hemos empleado, como decía, 140 medios de transporte y 170 medios y equipos especiales, más el equipamiento individual especial que nuestras tropas utilizan para desarrollar esta labor. Me gustaría preguntarle es acerca de qué tipo de protección están teniendo los efectivos que ustedes están utilizando y las medidas que se toman luego de que estos efectivos realicen en la jornada de desinfección en los lugares correspondientes. Bueno, inicialmente, para fortalecer nuestras capacidades, implementamos un proceso de preparación especial intensiva, dirigida fundamentalmente a conocer las particularidades sobre este virus, las medidas de protección, los procedimientos y las sustancias que se emplean para la desinfección, así como el empleo de los medios de dispersión y el manejo de desechos. Nuestro personal está debidamente equipado con los medios de protección individual para reducir al máximo el riesgo del contagio. Algo que me gustaría consultarles también y agregar a esta entrevista es el tema de las medidas que está tomando el ejército para evitar el ingreso de personas por puntos ciegos a nuestro país. Bueno, en principio contamos con el plan, con nuestro plan especial de seguridad en la frontera y a través de este plan se está desarrollando todo un esfuerzo en puntos ciegos donde se está realizando patrullaje y de manera permanente la vigilancia por parte de nuestra tropa. Quiero finalizar con esta pregunta y es cuál es el compromiso de la institución en este contexto de pandemia y el llamado que realizan ustedes a la ciudadanía de nuestro país. Bueno, en principio quiero decirle que este es un compromiso permanente. Yo cuenta un plan nacional ante situaciones de emergencia y desastre, el cual tiene como soporte el plan de empleo de tropas ante situaciones de emergencia y que está contenido en dos grandes planes, que es el plan verano y el plan invierno, donde se contienen diferentes planes particulares ante cada tipo de evento. Y este es un compromiso de que ha sido de manera permanente no solo para esta situación, sino que ante una situación de un desastre provocado por un evento natural o social natural, ya sea un terremoto, incendios forestales, erupciones volcánicas, etc. Y de manera particular en esta situación de pandemia que estamos viviendo. ¿Qué le recomendamos a la población? Bueno, el lavado de manos es importante, la situación de las mascarillas y tomar todas las medidas que tienen que ver en los lugares públicos, que son las recomendaciones que se está dando a través de las instituciones públicas, que son las que están recomendando principalmente cuáles son estas medidas. y hacer uso únicamente de los mensajes oficiales que está sacando el Ministerio de Salud, ya que en alguna medida ver todos estos mensajes que aparecen en las redes sociales y que en alguna medida ha causado algún nivel de desinformación, es importante porque la población solamente se debe llevar por los mensajes oficiales de nuestro gobierno a través de las instituciones que están autorizadas. General Flores, Teniente Corrales, gracias por su tiempo en esta ocasión. Esperamos poder darnos cuenta de cómo se desarrolla esta estrategia por parte del Ejército. Saludos. De esta manera haremos una breve pausa comercial, no se vayan, breve regresamos.